Buenas, el día de hoy vamos a ver teoría musical. ¿Qué son los acordes? Pero particularmente ¿qué son las tríadas? Así que sin más, comencemos. Si bien los acordes pueden tener más de tres sonidos, vamos a empezar por lo básico que es hablar de la tríada, cuando un bloque se compone de tres sonidos, puestos uno encima del otro a distancia de tercera. Y estas tres notas se llaman fundamental o la primera que le da el nombre al acorde, una tercera y una tercera por encima de la tercera que es la quinta. Por ejemplo, do sería la fundamental, mi sería una tercera y sol sería una quinta. El acorde queda con las notas do mi sol. Existen cuatro tipos de tríadas, la tríada mayor, la tríada menor, la tríada disminuida y la tríada aumentada. La diferencia entre cada uno de estos depende del intervalo que conforme cada una de estas notas. Pero fíjense que en los cuatro casos las notas siempre siguen llamándose do mi y sol. Hay algunas diferencias como por ejemplo, do mi sol, do mi bemol sol, do mi bemol sol bemol y do mi sol sostenido. ¿Esto qué quiere decir? Por cuestiones de gramática tenemos que respetar el nombre correcto de la nota y luego agregar la alteración correspondiente para lograr el efecto o el sonido deseado. Por ejemplo, una tríada mayor tiene do mi como tercera mayor y do sol como quinta justa. Pero una tríada menor tiene do mi bemol como tercera menor y do sol como una quinta justa. Es decir, que comparten la misma quinta pero difieren de la tercera. Al compartir la quinta justa son ambos acordes que generan algún tipo de estabilidad. A diferencia de los otros dos que son el acorde disminuido y el acorde aumentado. El acorde disminuido está compuesto solamente por terceras menores. Es decir, do mi bemol y de mi bemol a sol bemol también y una tercera menor. Haciendo que de do a sol ya no haya una quinta justa, sino que al ser un sol bemol va a ser una quinta disminuida, lo que le da el nombre al acorde. Y lo mismo sucede con el acorde aumentado. Son todas terceras mayores. Do mi, mi sol sostenido. Do sol sostenido es una quinta aumentada. Si armamos el acorde tríada que corresponde a cada uno de los grados de las escalas, se nos formarán los siguientes acordes. Para la escala de do mayor, el primer grado va a ser un do mayor, el segundo re menor, el tercero mi menor, el cuarto fa mayor, el quinto sol mayor, el sexto la menor, que es el relativo, y el séptimo es un si disminuido. Y en el caso de do menor, vamos a ver que sucede más o menos lo mismo, solo que los acordes cambian porque tienen otras alteraciones. El primer grado es do menor, el segundo grado es re disminuido, el tercer grado es mi bemol mayor, el cuarto grado es fa menor, el quinto grado es sol menor, el sexto grado es la bemol mayor, y el séptimo grado es si bemol mayor. Bien, pero ahora la gran pregunta es, ¿y el acorde aumentado? Bueno, el acorde aumentado por sí solo no aparece en ninguna de las escalas naturales, pero sí aparece en algunas escalas como por ejemplo la escala mayor artificial o la escala menor armónica. Vamos a ver que estas dos escalas son bastante parecidas a la mayor natural y menor natural, pero tienen una nota distinta, y al haber sonidos distintos se forman intervalos distintos, y al formarse intervalos distintos se forman acordes distintos. Podemos notar que además de tener un par de acordes disminuidos nuevos, el acorde aumentado se cifra con el signo más, en el caso de la escala mayor artificial está en el la bemol aumentado, y en la escala menor armónica está en el mi bemol aumentado. Y ahora la gran pregunta, ¿es necesario saber la teoría para los acordes? Sí, porque imaginemos esta situación. Supongamos que somos pianistas y viene alguien y nos dice Hola maestro, quiero cantar Let it be de los Beatles, ¿me acompañas? Y nosotros que sabemos que Let it be de los Beatles está en do mayor le decimos sí maestro por supuesto, pero él nos dice Ah, es que yo la hago un tono abajo porque me queda un poco alta, jajaja saludos. Y nosotros nos quedamos como ¿Qué WTF? ¿Qué hacemos en ese caso? En vez de pensar a los acordes por su nombre, pensemoslos como el grado al que corresponde en la tonalidad. Por ejemplo, si Let it be tiene los acordes do, sol, la menor, fa, en do mayor son primero, quinto, sexto, cuarto. Lo único que tenemos que hacer es aplicar esa misma relación un tono abajo, o sea en si bemol mayor. En este caso, primero, quinto, sexto y cuarto van a ser si bemol, fa, sol menor, mi bemol. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya quedado claro, si no, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y de paso sea dicho, ya lo saben, pero si este video les gustó y les sirvió, por favor dejen su me gusta, compartiendo y sobre todo suscribiéndose a mi canal que a mí me ayudaría muchísimo. Así que nos estaremos viendo en alguno de mis otros videos a capela, alguna que otra cosa rara que siga haciendo en YouTube, pero nos estaremos viendo muy pronto.